Para forjar un arma, necesitas tres cosas. El metal adecuado, temperaturas por encima de los 1.400 grados y alguien que quiera matar. Aquí, en Pueblo de la Selva, tenemos las tres. El poder no pertenece a nadie hasta que es tomado con el sexo y la violencia. Todos temen a esos hombres. ¿Y tú? No. El cargamento del gobierno está solo unos días. ¡Caballeros! ¡Guerreros! Veremos quién sigue en pie y quién se queda de rodillas. ¡Atacad! Un poco de placer antes del trabajo. Sois el trabajo. Esto es placer. Y ahora, ¡a trabajar! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!